La Cámara de la Construcción organizó en Valparaíso el pasado mes de mayo el Seminario Infraestructura Crítica para el Desarrollo, motivada por la preocupación que tiene dicho sector por la actual incertidumbre y demora que existe respecto a la concreción de inversiones portuarias a lo largo de todo el país. La CCHC indicó que a la fecha se encuentran paralizadas y a la espera de que el gobierno se decida ejecutar las obras de infraestructura portuaria por más de 150 mil millones de dólares. Por esta razón el seminario se basó en dos aspectos relevantes que fueron en primer término la preocupación del sector por la deficiente y obsoleta infraestructura que actualmente tiene los puertos del país dentro de los que se incluye Iquique. En segundo término la necesidad de que el gobierno implemente proyectos para asegurar la expansión y desarrollo de los terminales portuarios nacionales. Lo anterior fue expuesto por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso, Marcelo Pardo, durante su intervención en el seminario. Ya nos hemos dado cuenta de que efectivamente estamos atrasados y tenemos que hacer una gran inversión para llegar a tener un país digamos que cumpla con los objetivos mínimos de poder desarrollarse. Estamos hablando hoy día ya de una inversión total en los próximos años de 150 mil millones de dólares y es una cifra que es gigantesca pero que nos va a permitir aparte de desarrollarnos poder enfrentar los próximos años con una capacidad y con un salto cualitativo al desarrollo que es lo que queremos. La ex subsecretaria de transportes Gloria Hood durante el gobierno de Sebastián Piñera quien ofició además como expositora en el seminario señaló que en Chile los últimos años ha evidenciado una caída en los rankings internacionales de competitividad y también demuestra una ralentización en la economía lo que ha incidido en que el país pierda su liderazgo en logística portuaria. Si hay una baja de competitividad y esa baja se da no tanto porque nosotros seamos menos competitivos sino que porque otros son más competitivos y eso hace que ellos suban en el ranking y en consecuencia nosotros bajamos. Como lo han hecho otros países para ser más competitivos algunos invirtiendo pero la mayor parte de crecimiento de competitividad se da haciendo las cosas mejor. La ex funcionaria también señaló que para poder enfrentar con éxito lo desafíos que depara el desarrollo y también para asimilar de manera óptima el crecimiento de la economía hace cinco años se debió invertir en mejorar la infraestructura portuaria es decir en el año 2013 por lo que dijo ya estamos desfasados. En lo anterior coincidió el gerente de la cámara marítimo portuaria Carlos Rivera. Me ha parecido muy interesante para ver el futuro de la posibilidad de aumentar la capacidad portuaria es una necesidad que ya la tenemos muy encima como ha dicho Gloria Jut ya en el año 2013 deberíamos al partido planificando para que no nos tope la capacidad portuaria con la demanda que se proyecta para el 2023 y más adelante o sea es un tema bastante preocupante y tenemos que preocuparnos de tener una buena capacidad portuaria una buena vida ligada para tener la logística que el país va a necesitar en el futuro. La situación del virtual atraso en cuanto a implementación de proyectos de infraestructura portuaria afecta a la mayor parte de los terminales del país pero en especial al puerto de Iquique que producto de los terremotos del año 2014 sumó a su necesidad de ampliarse la posibilidad de reconstruir dos de los cuatro sitios de traque que posee. Esa labor ya se realizó pero la reconstrucción no consideró aumentar el calado y la extensión del molo en la primera etapa sino en etapas posteriores que aún no cuentan con financiamiento por lo tanto no tienen fecha posible para su ejecución.